Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Dura respuesta de María Corina Machado Balula, usted convalida atropellos de Maduro. La opositora respondió a declaración del presidente de Brasil que habló sobre su inhabilitación. La líder antichavista María Corina Machado dijo este miércoles que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva está convalidando los atropellos del mandatario Nicolás Maduro contra la candidatura de la opositora a los dos presidenciales de julio, hasta ahora improcedente debido a una inhabilitación política. Usted está covalidando los atropellos de un autócrata que viola la constitución. La única verdad es que Maduro tiene miedo de enfrentarme porque sabe que el pueblo venezolano está hoy en la calle conmigo. Así expresó. Era una aparente alusión a la situación de Machado que está impedida para ocupar cargos públicos hasta el 2036. Lula dijo que cuando él fue inhabilitado en 2018, en lugar de quedarse llorando, nombró a otro candidato para los comicios de este año. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, amigas y amigos, presten atención, María Corina Machado, ¿dónde se ha encontrado Enler? ¿Dónde está más tarde? ¿A dónde es que había llegado? ¿A cuál de los estados llaneros? Portuguesa. ¿Portuguesa? Tú me tienes un material de portuguesa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero vamos a ver primero las fotos que publicaron, óiganme, en Polianalítica, sobre algunas concentraciones de su recorrido en Mérida y de su recorrido en Barinas. Vamos a ello. Hazle clic a Mérida. ¡Ah, cómo sabías que eso era Mérida! Ahí tienen ustedes una de las concentraciones en Mérida. Hazle clic a Barinas. ¡Bum! ¡Cabum! ¡Carambambum! ¡Ah! ¡Epa! Y para esto no fue que contrataron. ¿Cuánto fue que contrataron para ponerle en una intersección en los teques un poco de gente y dijera, Maduro, ¡ay, esto fue espontáneo! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡11 autobuses! Esto es para 330 personas, ¿verdad? Sí. Esto es gente, oigan, imponiéndose a la amenaza. A la amenaza. Ahí tienes todos los que vas a tener que meter presos. Dale a los de Barinas, a los de Barinas, otra vez a Barinas. Ahí tienes, para que los metas presos a todos los comanditos de Barinas y de Mérida. Dios dado el cabello. Vamos a ver lo de Portuguesa. Zúmbate lo de Portuguesa, por donde anda en estas últimas horas cerrando su gira, por Andes y Llanos Venezolanos, María Corina Machado. Adelante. Dale clavo. ¡Pero esto sí! ¿Ustedes no me lo han dejado ahora? ¡Pero esto sí! ¡Pero esto sí! ¡Entre, Amigas Flores, ahí van a entrar estos galerosos! ¡Ahora, duro! ¡Ahora, duro! ¡Porque es un país que nos lo dejaron en ruina! ¡Pero nunca ha habido una generación de venezolanos mejor preparadas para construir esta gran nación que lo que estamos aquí! ¡Porque nosotros... ¡Stop! ¡Ay, ay, 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 stop! ¿No les parece a ustedes muy curioso que por doquiera que vaya, ella insiste, ustedes se van conmigo cuando entremos a Miraflores? ¡Agarrenla! ¡Que esa la debe estar anotando! Sí, las señoras y los señores, ese que le escriben cartas a Diosdado Cabello, y anoten, yo prefiero dar el paso hacia adelante como quiera que uno conoce las barrabasadas de estos delincuentes, si van a estar, que ya intentó Ratti cumplirle la orden a Diosdado Cabello con eso de denunciarla porque había dicho que Venezuela se había convertido en uno de los principales productoras de cocaína, pero ahora va a decir él mismo, está llamando a la gente a que marchen desde Mérida, desde Varinas, desde Portuguesa, desde Trujillo, desde todos lados, que se vayan y acaben con el país. Operación Azul 20 Venezuela. ¡Anótenlo, anótenlo! Vamos de inmediato a La Patilla, amigas y amigos, porque hoy habló María Corina Machado sobre el sustituto. Sí, señores, La Patilla, acompáñame, Simon & Simon, ya tú sabes, música de campaña electoral, ¿quién va a sustituir a Maduro? Soy yo, ese es el sustituto, dijo, afirmó María Corina Machado desde Varinas. La candidata unitaria a María Corina Machado, eso es música de campaña, a ver, déjala sonar. Sí, 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 está bien, Simon, está bien, está bien escogida, Simon. La candidata unitaria a María Corina Machado salió al paso este jueves a los maliciosos rumores sobre un supuesto sustituto en caso de que no pueda inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Bien, ellos saben que este país está decidido a avanzar. Bien, la candidata unitaria a María Corina Machado desde Varinas, ahí la tienen, con una foto de cortesía. Reiteró que nosotros defendemos nuestro derecho, el derecho a elegir y elegir a la persona que el pueblo de Venezuela decidió que deba seguir adelante en este camino. Cabum, cabum, cabum. Vamos ahora a Polianalítica, venga, que nos trae justamente el extracto de lo que acaban de reseñar en un gran titular en la patilla online. María Corina habló, rompió el silencio, había, en Impacto Venezuela, rompió el silencio. Dijo, ¿quién es el sustituto? Adelante pues, adelante, adelante. Y la gente dio un mandato y me dio un mandato a mí. Y yo les digo algo, ese mandato, cada obstáculo que nos han puesto los hemos superado. Lo hemos superado con organización, lo hemos superado con inteligencia, lo hemos superado con disciplina. y esto que nos ponen ahora es la demostración que ellos saben que este país está decidido a avanzar. Decidido a avanzar significa que no nos vamos a calar imposiciones, arbitrariedad, ni farsa. Nosotros defendemos nuestro derecho a elegir y a elegir a la persona que el pueblo de Venezuela decidió que debería seguir adelante llevando este camino. Por eso, por eso, óiganme bien, aquellos que están hablando de sustitutos, de sustitutos, han oído, ¿no? Les tengo una sorpresa, ¿verdad? Sí, aquí sí hay un sustituto, ¿sabes quién? Yo recuerdo, stop, stop, déjamela con María Corina, corre, corre ahí, corre, corre, bueno, es que siempre... Por cierto, por cierto, más allá de decir que no va, es, por decirlo menos, de vergüenza el intento que hace Diosdado Cabello que hasta ya no ha llegado, óiganme ustedes, el... ¿qué? Ok, que hasta ya no ha llegado el dictador Nicolás Maduro, ¿no? De vergüenza el intento de Diosdado Cabello de desmeritar, de tratar, de neutralizar, de demoler moralmente todas las firmas encuestadoras, a todas, a todas. él dice que todas están compradas y creo que lo que hace la gente es reírse en su cara porque incluso dentro de sus propias filas, a donde tienen la campaña principalmente enfocada a ver si levantan algo, si revienten algo del repudio del chavismo de base, que es lo que se refleja precisamente en esas encuestas, entonces dentro de esas mismas personas incluso los que van al programa lo que se recoge es risas, él cree que son de gracia, no, son de burla. si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.